¿Qué es la tabla periódica? Bueno, estamos en clase de física y química y estamos empezando a aprender la tabla periódica y hemos pensado que la mejor forma de memorizarla es compitiendo entre los propios alumnos. Para hoy, hemos aprendido las dos primeras columnas y Andrea y Jaya van a competir a ver cuál de las dos es capaz de escribir la más rápida y después decir el nombre de cada uno de los elementos químicos. Chicas, os podéis poner en posición hacer una raya que divida la pizarra en dos partes Muy bien, y cuando yo diga, yo diré una, dos, tres, ya cuando diga ya, podéis empezar a escribir, ¿de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Sí Suerte Una, dos, tres, ya Stop Stop Andrea Hidrato, aromídeo, sodio, potasio, rubídeo, gésio, francio, perilio, magnesio, calcio, estroxio, baile y calcio Perfecto, muy bien No, vale, ni la he visto Bueno Segunda pareja ¡Ay, qué tontería! Cierra el libro Chicas, en posición Allá, cierra el libro Ya sabéis que digo una, dos, tres, ya y a la de ya empezáis a escribir Una Dos Tres Ya A ver, Aisha Aisha, comienza No, quiero que los digas en voz alta Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubídeo, estroxio Ay, Aisha, has tenido un fallo, no has puesto el litio Hidrógeno, litio ¿Dónde está el litio, Aisha? Laura Tu turno No, mira Está igual Venga Pero dilo de voz Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubídeo, estroxio, francio, benídeo, magnesio, estroxio, barrio, radio Perfecto ¡Cáfio! ¡Cáfio! ¡Nigra de la voz! Bueno, pues, sin dinero ¿No es verdad? ¿Faltar caras? ¡Cáfio! ¡Cáfio!